Y bien, ayer se inauguró en Arequipa, Perumín, esta convención minera de talla mundial que tiene alrededor de 9.000 inscritos y que recibe la visita de más de 40.000 personas. Es una cosa absolutamente gigantesca. Estancia de tecnología, de equipos, de máquinas de todas las partes del mundo y de la industria peruana también. Y bueno, ahí ha estado Renzo Macei. Nosotros, de hecho ese paso, vamos mañana también. Vamos a hacer el programa desde allá los días miércoles y jueves porque es un fenómeno realmente importante. Tenemos la nota de Renzo Macei sobre eso. Propuestas, innovaciones, contratos, negociaciones y atractivos son parte de la edición número 30 de la Convención Minera en Arequipa. En la Ciudad Blanca se han dado cita a las principales compañías del sector para promover lo que muchos han denominado una reconciliación con las comunidades. Hemos crecido 30% en tamaño, hemos crecido 25% en inscripciones. Teníamos 7.500 inscritos el año 2009 y hemos crecido más o menos en algo más de 35% en visitantes. Y es que hablar de cifras en este Perú Min es hablar de récords. 856 empresas expositoras, más de 10.000 inscripciones, 40.000 visitantes y 17 delegaciones extranjeras. Solo en consumo de energía esta Convención Minera ha duplicado lo registrado en el 2009. Las cifras podrían ser interesantes, pero no necesariamente pueden llevarse a cabo. Por lo menos acá nos juntamos y decimos, bueno, si se ha incrementado la venta de equipos en un 50%, creo que las operaciones son mayores que las del 2009. El presidente de Expumin nos comenta que solo en el 2009 se concretaron 5 proyectos por más de 3.000 millones de dólares. Ahora se espera superar esa cifra en esta convención que nos ha traído mucha innovación, pero también atractivos. Este es el lugar donde se encuentra uno de los principales atractivos de esta Convención Minera en Arequipa, la Cápsula Fénix, que rescató del año pasado a 33 mineros chilenos. Es una de las tres Cápsulas Fénix diseñadas por la NASA y que ha motivado que muchos visitantes se tomen una foto para el recuerdo. ¿Qué les parece? Bien, me parece. Como chilena, por supuesto que bien. ¿Es chilena? Sí, chilena. Ha tenido que venir al Perú para... Claro, para poder sacarme una foto. ¿Y usted? Feliz. ¿Feliz? No, es historia, la verdad. Esta para mí es historia. Increíble el tamaño y el lugar y tanta gente, ¿no? O sea, que salvó esta máquina. Es increíble. Para mí es algo, un éxito. Pero la presencia chilena no se reduce a la Cápsula Fénix. Hay también otros intereses. 16 empresas había el año 2009, con 150 metros cuadrados. Ahora tenemos 300 metros cuadrados, con 41, como te señalaba. ¿Qué se debe el crecimiento, el interés chileno? Al buen desempeño de Perú. Al tema de... Si uno hoy día analiza los números de los dos países, es difícil encontrar dos países latinoamericanos más integrados que Perú y Chile. Si hablamos de innovación, en Perú Min encontramos desde simuladores para operarios de maquinarias mineras hasta cámaras de alta resolución totalmente inalámbricas. El curso va orientado a personas que tengan experiencia cero. El único requisito es recomendarle contar con un brevete A1. No hay límite de edad de ningún tipo. Y se les enseña desde lo más básico. Donde te permite no solamente los enlaces inalámbricos a grandes distancias, 30, 40, 50 kilómetros, tener una nitidez al 100% óptima de una cámara PTZ y a su vez también poder trabajar con controles de acceso y sensores de movimiento. Siempre en el tema de seguridad, la firma francesa GELINCA ofrece helicópteros para el transporte de personal y maquinaria. El déficit en el mercado peruano de estas unidades es muy alto. Hay proyectos mineros grandes. Están utilizando recursos grandes para el trabajo terrestre. Podrían hacerlo aún utilizando el helicóptero como un puente aéreo que les permitiría ahorrar en tiempo y de esta forma ganar dinero. Pero también tenemos a la gran maquinaria. Firmas de varios países exhiben lo mejor y muchos se atreven a probar. Una experiencia totalmente nueva y muy emocionante. Sí, definitivamente. Porque es una sensación diferente estar en alto y mover una máquina y saber que puedes hacer daño a alguien peor. Hay una línea que es ecológica, efectivamente, que a partir del próximo año, en el 2012, se va a salir. Ya pronto se va a dar a conocer. Son las máquinas híbridas. Esta es la Convención Minera en su edición número 30. Un evento que reúne a los responsables de uno de los sectores más importantes del país. Apenas su segundo día y ya mucho se ha hablado sobre las expectativas de inversión. Bueno, la producción minera tiene mucha más sofisticación tecnológica de lo que uno se imagina. Y en el caso del Perú ha generado el desarrollo de la industria metal mecánica de una manera extraordinaria. Industria metal mecánica peruana que está exponiendo precisamente ahí en Perumín todas las piezas y partes, en fin, y maquinarias y equipos que provee a la industria minera. Y también han producido el desarrollo de servicios de ingeniería y otros y de construcción también en el Perú. De modo tal que la minería está integrándose cada vez más al resto de los sectores productivos. Es algo muy interesante. Bueno, Perumín es una de las grandes ferias mundiales. La más grande creo que en América Latina, de hecho. Y, sin embargo, en Arequipa mismo, a pocos kilómetros, a unos cuantos kilómetros, está Tía María, proyecto rechazado por la población. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el embajador Eduardo Ponce para conversar acerca de este proyecto de ley que pasa al retiro a 15 embajadores.